¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Series en Serie. Hoy hablaremos de Narcos, segunda temporada. Esta empieza casi justo donde dejamos la primera. Ahora, si no vieron la primera temporada, aquí se podrían escapar uno o más spoilers muy importantes, así que bajo su propio riesgo. Como decía, la segunda temporada empieza cuando Pablo Escobar lleva un par de horas de haber escapado de la catedral, y ahora que ya no está en la cárcel, todo el mundo quiere matarlo. La policía, los soldados, la DEA, otros carteles... La duda es, ¿quién matará a Pablo Escobar? Esta segunda temporada vuelve con sus protagonistas habituales, Wagner Moura como Pablo Escobar, Boyd Holbrook como Steve Murphy y Pedro Pascal como Javier Peña. Como lo dije en el podcast de la primera temporada, estos tres son los personajes principales, pero en realidad la serie tiene muchos más personajes, y todos son muy importantes, y traen historias de verdad bastante buenas. Pero en lo que concierne a estos tres protagonistas, la verdad es que lo hacen muy muy bien. Definitivamente se puede ver un desgaste en ellos. A un Pablo ya acorralado y nervioso, un Murphy tratando de sobreponerse a un acontecimiento que sacudió su mundo, y a un Peña perdiendo el camino y la fe en la justicia. También hay adición de algunos personajes nuevos que le traen un aire fresco a la trama, pero sin duda destacan para mí los integrantes del cartel de Cali, de quienes ya habíamos escuchado y visto a uno de sus miembros al menos, Apacho Herrera, Este último cobrando más importancia en la historia, y siendo interpretado por el gran Damián Alcázar. En realidad quedé con ganas de ver más de ellos, pero en la historia le prestan mucha atención a otros personajes que no son tan interesantes. El transcurso de la serie está muy padre, porque yo pensé que sí meterían mucho relleno, con eso de que la serie se desarrollaría en un lapso muy corto de tiempo, dije, nah, pues van a meter mucha trama no relevante para tener suficiente material para los 10 episodios. ¡Qué equivocada estaba! Toda la serie es muy dinámica, cero aburrida, En cada capítulo pasan cosas no solo importantísimas, sino muy impactantes, que encuentran la manera de que a pesar de que ya sabes cuál será el final, de todas maneras saben cómo impresionarte, tensarte, para que me entiendan, mantenerte a la emocionante expectativa mientras eres un manojo de nervios, pues... La crudeza. Hay momentos donde sucedieron atrocidades muy muy fuertes, y te las muestran en pantalla. Lo peor es que le dan un trasfondo para que todavía te duela más cuando esas situaciones ocurren. Me pareció una estrategia muy buena hacer que tengas esa empatía hacia ciertos personajes o ciertos momentos, y luego que ocurra algo muy fuerte y te lo muestran así, como dirían algunos, ¡Al Chile! Porque te da una perspectiva más realista de lo que vivían los colombianos en esa época. Como les comentaba, a pesar de que ya todos sabemos cómo va a acabar la historia, es una evita que la trama tenga unos giros muy interesantes, esas vueltas de tuerca que te hacen dudar de todo y de todos. Voy a admitir que a diferencia de la primera temporada, esta sí me enganchó bastante. Sí tenía la necesidad de ver un capítulo tras otro. De hecho, me aventé toda la serie en los primeros tres días, en su primer fin de semana. Sé que algunos lo hicieron en un solo día, pero ha sido uno de mis récords personales. Algo que me gustó bastante es la acción a gran escala. En esta temporada se nota, se nota que hay más presupuesto y nos lo restriegan en la cara, poniendo secuencias muy padres que si bien se ven a una menor escala en comparación con lo que hace Hollywood, pero en realidad es muy bueno para hacer una serie. Vámonos con lo que seguro estás pensando, la pregunta del día. ¿Debo invertir en esta serie horas de mi vida que no regresarán? ¡Claro que sí! ¿Que no se dieron cuenta que casi no dije cosas negativas de esta temporada? Y es que lo curioso es que no sé cuál me gustó más, si esta o la primera, pero las dos están súper. En serio, véanlas. La segunda temporada de Narcos tuvo un 100% en Rotten Tomatoes, lo que significa que en promedio de los críticos que ya la han visto, creen que es perfecta. Si ya han visto esta serie, me gustaría que se armara el chisme con sus opiniones en la caja de comentarios, o también puede armarse en mi Twitter o mi Facebook. Los enlaces de mis redes están en la descripción. Si hay alguna serie de la que quieran que hable, no duden en sugerirla. Si ya la vi, hablaré de ella, y si no, veré el capítulo piloto, y ya la viborearemos en un podcast. Esto fue Series en Serie, hasta la próxima.